El 8 de mayo del año 2000 El 8 de mayo del año 2000 Elena Delgado López se ignora, su palabra herón desde el 8 de mayo del año 2000 El 8 de mayo del año 2000 El 9 de mayo del año 2000 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.